Siento una angustia en mi corazón Una tristeza que no es normal Siento tan lejos tu amor, Señor Dime adónde estás, dime adónde vas ¿A qué hora, Señor, te puedo hallar? Reconozco, Señor, pequé Y reconozco, Señor, fallé La oscuridad me ha visto llorar El silencio también me ha oído a mí Escúchame, Señor Y perdóname, perdóname Tal como soy Vengo hasta ti Con la esperanza Y también la fe De que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara Reconozco, Señor, pequé Reconozco, Señor, fallé La oscuridad me ha visto llorar El silencio también me ha oído a mí Escúchame, Señor, perdóname Y perdóname, perdóname Y perdóname, perdóname Tal como soy Y perdóname, perdóname Vengo hasta ti Con la esperanza Y también la fe De que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara Música Tal como soy, vengo hasta ti Con la esperanza y también la fe De que tu Señor me perdonaras 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 Música Música ¡Vamos! cuantos le dan gracias a Dios por el amor de Dios porque Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos desde el principio cuando te necesité desde el momento cuando la mirada sé desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner y supe que me amabas lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí Señor Señor y cuando lejos me encontraba te sentí sabía que entonces me cuidabas y te oí y como un susurro fue tu voz en el silencio cada día cada día me atraías hacia ti y supe que me amabas y lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón supe que me amabas lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y estoy aquí y dulce Señor y estoy aquí amado Salvador y estoy aquí y estoy aquí Él es fiel amén yo he visto el dolor acercarse a mí causarme heridas golpearme así y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? he hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión y aprendí y aprendí que en la vida todo tiene sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será y que al final será tú nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti yo he estado entre la espada y la pared rodeada de insomnios sin saber qué hacer pidiendo a gritos tu intervención a veces me hablaste de una vez en otras tu silencio solo escuché qué interesante tu forma de responder y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor levanta tus dos manos al cielo y dile Señor aunque yo no comprenda el proceso aunque no sea agradable yo descanso en tus promesas y espero en ti porque sé que eres un Dios fiel y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado sí Señor vamos a decirlo bien fuerte una vez más que lo escuche el enemigo descansa mi confianza sobre ti descansa en mi confianza sobre ti más fuerte descansa en mi confianza sobre ti descansa descansa confianza sobre ti Lloro en ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Y fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus lados me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy me encontré Que para esto lo he llegado Para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy me encontré Que para esto lo he llegado 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 Y no hay que no quedarse Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Pero al fin llegué Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero dirías nada, simplemente escucha Perdona si en tu bendito te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sido un grito y en sacretar Llevé todas tus matas sobre mi costado Para darte la vida tan incomodada Me surga entre guías, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me olvidas? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente y dices que me amas No te preocupes sin ti, a veces por las noches vengo y me despierto Pero ya no te importa hablarme conmigo, te pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la peleas no las formas por la paz, has perdido la santidad de mi brillar Sabes más de lo que más que de mi verdad, que me lo asusarte, que muestres mi gloria Y en la creducción que rebose tu boca, que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño al reto y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un rato Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Pedresarán de llorar por mí Pedresarán de llorar por mí Pedresarán de llorar por mí De la noche a mí, de la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí. De la noche a mí, de la noche a mí. 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 ¡Fuera! 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 ¡Uno! Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí A mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí A mí Tienes Tienes Le doy vernos ¡Buenos días listos para lo que Dios tiene! ¡Buenas noches! ¿Cómo no se ponen de pie? ¿Están listos? ¡Qué bien! Ven aquí conmigo Contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Que tus manos se han cantado Nos he parado en un instante de tu amor En cada paso, en cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando voy Quiero vivir tiempo y desesperar Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y yo no sé que es tu hijo solo Y dejarlo en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejarlo lo que te impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar En el estar en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz Se amigo más mi dirección Y no seré Y no seré Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Y no vivir más en temor Dejarlo lo que me impedía Estar contigo cada día Y estar contigo cada día A ver aquí arriba ¡Dale un aplauso bien fuerte! Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré De una manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Conmigo tú estarás Sin locura Me regalo me buscar Forer a aspirar a prayer Y volver a caminar Y todo te daré De una manera Te quiero corresponder Ve arir la vida Vivir para ti Vivir para ti Vivir para ti Oh, 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 oh Siempre, siempre estarás Siempre, siempre estarás De la mano siempre me llevarás No me dejarás Ni donde estarás Si estás en un honor no me lo he venido de nada Ni me gustas tanto amor en tu morada Confiado viviré Y en tu paz descansaré Dime siempre Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cubrirás Siempre, siempre estarás De la mano siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Yo Jejeje Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos ¿Pero cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo podrás decir Hoy estoy viviendo esas promesas Que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia Porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo Nadie me dijo En la espera Oh, en la espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que no habías olvidado Ni tan quejado Solo un poco Para verte llegar No puedo No puedo Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma La desesperada No tenía fe Dígalo Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Caminando Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando 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 las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy alineando Voy alineando De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue tu amor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos en ti Oh Dios Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear A un lado No hay más En las que confiar Y te dejo Me ha vencido Tú Y tu buen corazón He venido a rendirme A tus pies Y decirte Te doy el control Ven Ven Alza la cruz A rendirme Si quieres O eres Y dirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi Y lo son Y lo son Me pensé De pelear Y tu amor De gritar Y lo son Y lo son Y lo son Vengo Hasta la cruzada en ti, si quieres voy decidir Vengo a caer a tus pies y así, como siempre es lo que hice hoy Vengo aquí, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en algún momento de tu vida Vengo aquí, de mi corazón No te causa confusión de amistad como yo Cuidas a mí, yo sé que me amas desde nuestro amor Cada día soy tú, a tu lado quiero estar Vengo aquí, de mi corazón 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 Dice no, no es posible Pero mi corazón Confiado Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Confiar en tu providencia Confiar en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré Y esperaré Y esperaré Y esperaré Esperaré Y 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 esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Cuando sientas desmayar. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. En el pasado de mi vida Y se ha llevado perdón a un testo para yo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Si Dios está a tu plan Tú tienes lo necesario Para levantarnos y creer Yo creo 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 En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres Yo creo 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 Lo COPE Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Alguna petición que tengas por mucho tiempo y que ya piensas que Dios se olvidó de eso, pero no, Él está pendiente de tu clamor, de tu petición. Yo no sé cuál sea, a lo mejor estás orando por tu familia porque muchos están perdidos en el mundo o específicamente por unos miembros de tu familia como son los adolescentes que a veces son bien difíciles y los estás viendo caminar por un camino que no es de provecho para ellos. O a lo mejor estás clamando por la restauración de tu hogar. No sé, alguien aquí que esté clamando por el crecimiento de su iglesia o la restauración de su iglesia, algún pastor. No sé cuál sea la petición que tengas, pero yo quiero decirte que en esta noche Dios escucha tu oración si lo haces con fe. Si echas afuera la duda, Él tiene todo, todo el poder para obrar. Yo quiero contarte que yo soy testigo de que Dios a mí me ha sanado. Dios me ha respondido peticiones que yo he puesto bien difíciles a Dios. A veces hago eso, pero cuando lo hago con fe y creyéndole, yo lo puedo ver al próximo día o el mismo día he podido ver la respuesta de mi petición. También he sido testigo de que Dios puede sanar personas de cáncer, personas de sida. Dios puede levantar gente de sillas de rueda. Yo he visto eso en muchos de mis eventos y en particular esta canción. Dios la ha utilizado para levantar la fe de mucha gente y siempre que la canto, después yo puedo escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho. Y yo he recibido muchos testimonios de personas que han sido sanadas, que los médicos les habían dicho, oye ya no te queda mucho tiempo de vida. Pero han creído en que Dios es el médico de los médicos. Y en esta noche, no importa si no es enfermo que estás. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, en el área que sea, financiera. Pero si estás enfermo, yo quiero que te pongas la mano en el lugar donde estás afectado. Y yo declaro en el nombre de Jesús, sanidad para tu vida. Yo declaro un cuerpo nuevo en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, que el río de Dios corra sobre tu cuerpo en esta noche. Y en el nombre de Jesús yo reprendo la duda, el temor. Y le doy paso al milagro de Dios en esta noche. Sigue con tus ojos cerrados ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Sanano. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios es algo de Él para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a dudas tan solo, tan solo, tan solo al golecer. Si puedes creer, no importa el milagro. Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria. Si puedes creer, verás la respuesta. Si puedes creer, recibirás el milagro en esta noche. Si puedes creer, Dios te sorprenderá en este lugar. Solo tienes que creer. iii, Dios te sorprenderá en este lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Escucha. Gracias por ver el video. Descansa. Gracias. 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 necesito Gracias. 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 Y Gracias. nos Gracias. Gracias. y Gracias. 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 nos. 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 No quiero decir nada, simplemente escucho Perdona si en el momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y ensacrentado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida, porque te lo he dado Me surga entreguidas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me hagas Tengo tus sentimientos A veces por las noches vengo y te respeto Pero ya no dejes hablarme conmigo Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las bodas o la paz Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo que has querido Que me lo asustaste, que muestres mi gloria Y en la traducción que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el rato Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a dar la tristeza Te vas al mundo no importa qué es usted No puedes negar Siempre estuve contigo Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Venés a mí, a mí 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 Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos ¡Gracias! Conocerte, tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras el fluir De tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Tu amor es melodía Que la quietud me arrulla En medio del silencio Me dices que me amas Y quiero disponer Mi corazón para escuchar Tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Otra vez Señor Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí I will be waiting all my life Audiojungle And I will cross for you the ocean We have no reasons to be Audiojungle We must be closer Closer, closer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!